Del 9 al 13 de enero en las instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, ubicada en Villaliquia, se llevará a cabo el campamento de verano. Durante los diferentes días, los 220 estudiantes recibirán una serie de talleres y ampliarán sus conocimientos. En el campamento participan los miembros de los conjuntos de la escuela, es para los alumnos regulares, los alumnos nuevos todavía no participan en estos campamentos porque se va a trabajar intensivamente todo lo que ellos han aprendido, repertorio nuevo con los grupos, pero la ventaja es que a los chicos de estar en vacaciones de las escuelas y colegios pueden dedicarse exclusivamente esa semana para todo lo de la música. Refuerzan todos los conocimientos durante todo el día. Es una forma de que ellos refuercen todos sus conocimientos, están con el profesor durante todo el día, están ahí para estudiar, para hacer música de cámara, para participar en conjuntos. Entonces, aparte, refuerzan lo que es social, la responsabilidad, todo lo que ellos deben hacer como músicos y como personas responsables. Esa semana van a tener clases maestras, vienen unos profesores invitados de Estados Unidos, van a tener clases maestras con los profesores de la escuela, clases individuales. Entonces, es toda una mezcla de actividades que ellos tienen de formación personal y musical. En el pasado realizaban esos campamentos fuera de la escuela, sobre todo porque no contaban con las condiciones, pero ahora tienen un edificio y un área amplia. Eso sí, no descartan visitar las comunidades si existiera alguna invitación. Hemos ido a varias comunidades del pueblo para realizar esos conciertos. Siempre estamos anuentes a participar en actividades que tengan, en fiestas patronales, en actividades que tengan las comunidades. Con tiempo las programamos y los visitamos. Entonces, si alguna comunidad, si algún consejo pastoral, alguna asociación desean llevar un poquito de la cultura y de la música que hacemos a sus comunidades, pueden coordinar con nosotros. Este campamento termina con un concierto de clausura el viernes 13 de enero a las 6 de la tarde en la misma escuela.